...descontrolados, lo que pasó ahorita al aire fue fuera totalmente de control, fuera de nuestras manos. Nos da mucha pena, le pedimos una disculpa al público por lo que sucedió. Yo no venía ni preparado para estar aquí, bueno, sí venía, pero como don Atanasio, la producción me pide que me quede, lo voy a hacer con mucho gusto, por supuesto, pero realmente, en lo personal, yo nunca he estado de acuerdo en cómo se llevan, en cómo es esta cuestión de los luchadores y demás. Ya pasó a mayores. Pasó, pasó a mayores. Si usted no lo vio, lo podemos ver, no sé si tengamos ahí la imagen, donde estábamos cantando Arturo y un servidor como don Atanasio. Son imágenes fuertes, se salió de control. Es un animal. Yo sé que creo que traían una bronca en la semana, algo así, pero sí realmente es una falta de respeto, una falta de educación, para todos los que estábamos aquí, obviamente para el señor Chavana, y para el público principalmente. Conan creo que de alguna u otra manera ha querido llamar la atención siempre, pero esta ocasión creo que sí se salió de control y se salió del estándar de lo que nos manejamos. Durante los programas de las noches del fútbol han tenido una guerra, Hugo, donde Conan se le ha declarado a Chavana y que hace unos momentos dijo que terminaba el 30 de este mes, que según tengo entendido está pautada una lucha, pero como está la situación, yo pienso que esto no se debería de llevar a cabo. O fue el martes cuando pasó que Conan le dio una cachetada a Chavana y empezaron ahí el pique y hasta llegan a apostar a la cabellera el día 30, pero Conan ya la ganó muy en serio, de hecho noche de fama también se puso igual. Y ahorita pues lamentablemente Chavana... Yo entiendo que estaban con la cuestión esta de la lucha y que la coliseo y demás, incluso cuando yo vi a Conan aquí, pues yo pensé que estaba jugando, ¿no? De repente se salió de control. ¿Cómo? Me están diciendo, a ver, vamos a ver, tenemos unas imágenes, está aquí la Cruz Verde, está llevándose a Chavana, ahí vemos las imágenes, le dio un golpe muy fuerte en la columna. Así es. En la parte de... Me pegó. Casi pegado al cuello, a ti también te pegó. Con el cinto. Ahí estamos viendo, esto es la salida prácticamente a la calle de Quintana Roo, donde estamos observando a la Cruz Verde que está llevándose a Chavana. Agradecemos de antemano a la Cruz Verde. Claro. La rápida tensión, por cierto. ¿Cómo? La rápida tensión. Sí, por supuesto, la rápida tensión. Y esperemos que no pase de ahí, que no sea más que del golpe, porque... La gente está... Le pedimos a la gente que vive cerca de las instalaciones del canal que no vale la pena venir. Es una situación muy delicada en la que nuestro amigo Ernesto Chavana... Hay gente afuera. ...está sufriendo y nosotros estamos preocupados. Hay gente que nos están diciendo que se dejó venir vecina de la colonia Roma. Por favor, de la manera más atenta, le pedimos que no se acerque. Esta es una situación delicada y le mandamos un saludo a la familia de Chavana también que se comunicó en cuanto pudo. ¿Está bien? Y bueno, Hugo, estamos viendo cómo ya está siendo atendido por los paramédicos. Sí, además, digo, no tiene caso que venga, va a ser trasladado algún osocomio, algún hospital. Y la verdad, en serio, créanme que estoy hasta temblando de coraje porque esto no puede ser. Yo morado por los cintarazos. Bueno, mira, la verdad que ahí está. Ahí está lo que pasó. Discúlpenos, discúlpenos, pero ahí estamos nuevamente. Tenemos la imagen. A ver si podemos ver. Todavía no se va. Todavía no se va. Es una... Cuando nos fuimos a corte, yo pensé que allá habían cortado y estábamos todavía en vivo. Chavana estaba ahí. Se le volvía a Chuy. Es una unidad móvil, me está diciendo Chuy Granados. Es una ambulancia, Tomé. ¿Cómo es una unidad móvil, Sonso? Es una unidad móvil que está siguiendo a la ambulancia. Ah, bueno, claro. Pero es increíble, Hugo, cómo estarnosla pasando bien. O sea, es un programa para divertirnos. Pasa en otras cosas. Es el riesgo, es el riesgo, mi querida Mónica, de darle el micrófono, de darle pantalla a alguien que... Con todo respeto, pero Conan, no tiene nada que estar haciendo aquí. Es el... No llores, Mónica. Es el... Tranquila. Es el riesgo que hay cuando tú le das un micrófono a una persona tan grosera como Conan. Y bueno, pasó lo que ya ustedes vieron. Y este... Está asustada, Mónica. Bueno, pues vamos a seguir tranquila, Mónica. Ánimo, hay que seguirle el show. Como si no te pegaron. O no, mi Mr. Green. Eh, pues a mí sí me dolió, pero si no te pegaron. No, también me metió un cintarazo. Pero bueno. Me ha metido tú, Freddy. El show tiene que continuar. Por supuesto que sí, mi querido Freddy.